¡Gracias! Y para arrancar este evento quiero darle la bienvenida con un fuerte aplauso a Salomón Chertorivsky. ¡Salomón! 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 Quise regresar a esta calle, Correo Mayor. En ese local, bueno era una vecindad, y en el número 18, en la parte de hasta atrás de ese local, mi abuelo tenía su pequeño saguán donde vendía ropa. De ese pequeñito espacio salió todo, por eso quise regresar aquí. Pero quise regresar sobre todo porque lo que representó el trabajo de siete días de la semana, a veces ocho, llegando en transporte público de mi abuelo todos los días de su vida, es lo que representa la mayor parte de la gente que vive, que habita y que trabaja en esta ciudad, la que todos los días de su vida se despierta para ganarse con el sudor de su frente, para rifarse con honradez la vida, para demostrar que la familia se construye a partir del trabajo y el esfuerzo, no de robar, no de trampas, se construye con trabajo, con honestidad, con esfuerzo. Y la mayoría de la gente que habita la Ciudad de México, lo puedo decir, lo puedo decir con certeza, se despierta todos los días a trabajar, a trabajar honestamente, a ganarse la vida dignamente y a demostrarles a sus hijas y a sus hijos que esa es la forma y ese es el camino de poder construir un mejor futuro. ¡Qué duda cabe que vivimos en una gran ciudad! La Ciudad de México, lo digo con todas sus letras, es la mejor ciudad del mundo. Pero también digo con claridad que en esta ciudad todavía queda mucho por hacer. Esta ciudad puede ser mejor y sólo podemos construir una mejor ciudad si lo hacemos entre todos, si lo hacemos entre todos. Y yo me pongo al frente para que cada uno conjuntamente pongamos nuestro granito de arena en el futuro de una mejor ciudad. Tengo que empezar y lo voy a hacer con mucho afecto y mucho cariño agradeciendo a Miguel Ángel Mancera cinco años, cinco años de oportunidad de construir en esta ciudad, de recorrer sus barrios, sus pueblos, sus calles, sus mercados públicos, sus rutas de mercado sobre ruedas, sus tianguis formales, sus museos, de poder vivir y poder estar intensamente en esta ciudad. Junto a él, gente como Luis Serna y todos los compañeros que estuvieron conmigo en esta etapa de vida, se los aprecio, se los agradezco y creo que lo primero que se tiene que hacer cuando uno va a otra etapa es agradecer. Qué duda cabe que si queremos soñar con una mejor ciudad, necesitamos una en la que todos podamos caminar como una verdadera comunidad, donde nadie se quede fuera, donde todos puedan llevar una vida con dignidad, donde todos puedan comer lo que se necesita, donde todos puedan tener salud de calidad, educación de calidad, donde en esta ciudad puedan respirar un aire limpio, donde a mujeres se les trate con dignidad y se les respete, donde las mujeres que trabajan en los hogares tengan la formalidad y la dignidad que merecen con el esfuerzo que ellas hacen, donde podamos circular con amabilidad, donde un coche deje pasar a otro, donde en el transporte público se les cede el asiento a una persona con discapacidad, a una persona adulta mayor. Qué duda cabe que tenemos y que debemos construir una mejor ciudad y que podemos hacerlo. ¡Muy bien! ¿Está presente? ¡Se ve, se siente! ¡Salomón! ¡Está presente! ¡Se ve, se siente! ¡Salomón! ¡Está presente! ¡Se ve, se siente! Nos queremos tomar una foto con... ¿Te manda saludos a la presidenta? Sí, a la de la... ¿Se que anda afuera? Pero qué bueno que estás tú aquí. Claro que sí. Quiero tomar una foto. Salomón, Salomón, Salomón. Salomón, 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 Salomón. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí se pudo! Quien cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, en este momento se les entrega de su registro. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Yo quiero a que debatamos y discutamos sobre propuestas, a que construyamos juntos propuestas que verdaderamente permitan que esta ciudad sea mejor. Que sea un éxito, que sean dos meses de fiesta, de alegría, de discusión. Discutir, debatir no es pelearse, discutir es construir. Y creo que lo que más nos surge en esta ciudad y en este país es que no haya dedazo, sino que haya la posibilidad de discutir ideas y en base a esas ideas elegir al mejor. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Nuestro amigo Salomón, Chertoviste y Valdembe nos acompaña. Vamos a hacer las cosas que tienen que ser diferentes para tener la ciudad que nos merecemos. Para nosotros, por supuesto, pero yo digo sobre todo para los niños, para nuestros hijos. ¡Vamos por esta ciudad! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos por las grandes escuelas! ¡Vamos por esta ciudad!